Gracias, buenos días a todos ustedes allá en los estudios de El Despertador y también a cada uno de los que están en sintonía y específicamente así como dicen, nos encontramos aquí en este kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde a más de dos años de iniciados estos trabajos de ampliación, pues en el día de hoy se han habilitado unos tres carriles en ambas direcciones. Vemos que el tráfico está fluyendo un poquitito más de lo normal, pero al llegar a la avenida Núñez de Cáceres, pues ahí se hace el mismo taponamiento de cada día. Recordamos que por esta zona, de acuerdo a estudios de tránsito, pues más de 180 mil vehículos se trasladan cada día y precisamente estos trabajos de ampliación tienen que ver con este propósito de tratar de decogestionar un poco esta importante vía que comunica al Distrito Nacional. Decenas de miembros de la DGC se encuentran aquí también más de lo acostumbrado tratando de viabilizar el tránsito y de que los conductores, pues no separen los conductores del transporte público a dejar pasajeros en áreas que no están habilitadas para evitar los taponamientos. Como les decía, aquí un amplio flujo vehicular, recordemos que hoy es lunes, iniciando la semana, una gran cantidad de personas que se trasladan hacia su trabajo y hacia universidades y escuelas. También aquí hemos visto que ya han quitado todos los buhoneros que quedaban en esta zona y solo podemos visualizar las paradas que van con destinos a las provincias del Cibao y la línea noroeste. Aquí es un poquito difícil tratar de conversar tanto con los pasajeros como con los choferes, pero voy a intentarlo para ver el tiempo que se han tomado en el día de hoy para poder llegar. Sabemos que desde el municipio de Los Alcarrizos hasta este kilómetro 9 nos han dicho muchos de los choferes que se tardan hasta dos horas. Vamos en el día de hoy a tratar de ver el tiempo que se han tomado un poco difícil, como le dije, porque los miembros de la DGC no están dejando que se paren en el lugar acostumbrado donde siempre hacen sus paradas. Vamos a ver con este conductor si podemos conversar con él. Vamos a ver, nos estamos moviendo. Saludos, buenos días, señores. Estamos en vivo para El Despertador de Noticias S&N. Quisiéramos saber, en el día de hoy, ya que han habilitado estos carriles, ¿cómo ha sido su trayecto hasta aquí, hasta el kilómetro 9? Fatal, fatal. Más de una hora y media de los alcarritos aquí. ¿Todo ese tiempo tardó, a pesar de esta habilitación, en el día de hoy? Más de una hora y media. Y de manera normal, ¿cuál es el tiempo que usted se toma cada día? Bueno, yo venía de aquel lado y yo me tomaba 15 minutos y 20. Ok, pero antes de la habilitación de estos carriles, la semana pasada, por ejemplo. ¿Tan sencillo como eso? No, 20 minutos de allá de los alcarritos aquí. Yo no me estoy inventando nada. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Ahí escucharon ustedes a este conductor del transporte. Esta es la información que tenemos. Volvemos con ustedes al estudio del Despertador.